muy buenos días darle la bienvenida a una jornada más al canal youtube del broker active trade miguel ángel ruiz analista independiente y colaborador del mencionado broker en el martes 11 de septiembre procedo a analizar a la mercantil inmobiliaria colonial tenemos un valor dentro del selectivo español que sin hacer prácticamente ruido se está desmarcando del pesimismo que se está viviendo en la bolsa española el activo busca en estos momentos afianzar el rebote desde la zona de gran soporte ubicada alrededor de los 9 euros bien es cierto que estamos ante un valor que es muy lento en cuanto a volatilidad se refiere pero suele activar estructuras de recorridos muy nobles hay que destacar que la acción ha sufrido una gran corrección desde máximos anuales ubicados en los 10.15 euros zona por encima de la cual los precios no cotizaban desde el año 2011 teniendo en cuenta esta perspectiva muy simplificada en colonial y siendo una acción de la cual ahora mismo prácticamente no habla nadie y no hay ruido sobre la misma planteo la posible estrategia llevar a cabo en el caso de que la acción supere el punto de inflexión ubicado alrededor de los 9.60 euros podría permitirle a colonial dejar atrás la directriz bajista lateral y de esta forma inicie posible búsqueda a zona de altos anteriores rompiendo de esta manera el patrón triangular que se ha creado en la gráfica de tiempo diario que adjunto al presente vídeo por lo tanto pendientes a cierres intradiarios por encima de los 9.60 euros situación que podría proyectar a los precios a zonas de máximos anuales ubicados en los 10.15 euros por el contrario no olvidemos que la pérdida del gran soportazo de los 9 euros podría lastrar a la acción a un nuevo posible abismo de caídas perdiendo por tanto el atractivo alcista detallado anteriormente para concluir permítanme indicarles que no olviden visitar el canal youtube del broker active trade zona donde podrán encontrar información muy actualizada de los principales mercados bursátiles tanto en las principales acciones del mundo forex materias primes criptomonedas entre otros activos de gran relevancia por mi parte nada más darle las gracias por la atención prestada y no olviden efectuar una muy buena gestión monetaria